Pablo, el Cufré, basta! Pablo, el Cufré, basta! Está pegando la fana! Bajá el volumen! Bajá el volumen! Basta! Pablo! Entendemos, sos down! Dale, Cufré, hablá! No, 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 no! No, no, no! Hey, hablá y explícale situación Situación es esta Tico! Au! Au! Fuerza! Ey! Bajo! Sacudo, basta! Sacudo! Bajo! 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 Situación es esta! Este! Y bueno! Estás terminando la situación! ¡Pero a tu mierda! Lo acabamos atando! Está bien! Para explicar la situación! Explica, explica cuál es la situación! Están los milicos dando vueltas! Están los milicos dando vueltas! Andan con las camufladas! Y si nos apuramos vamos a encontrar un chosco abierto de los géneros pinos! ¡Jajajajaja! ¡Lejante la mano que se prenden! ¡Esta! ¡Bueno, venga! ¡Jajajajaja! Ponga en brevino! Ponga en brevino! Ponga en brevino! Ponga en plata! Y por último no me haré una canción de la mañana. Ponga en brevino! No, y la fà, 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 y la fà y la fà, fà, fà! ¡Là, la fà! El casquito me da una harina! de la de la de la de la de la mano de la Nati de la mano de la Nati tiene un tráfico vamos 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 vamos